En nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida al experto en neurociencias y además conducta humana, él es Eduardo Reynoso. Buenos días, Eduardo, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Eduardo, ¿a qué se debe este cambio de tendencia política en Guayaquil tras 31 años de predominio social cristiano, a propósito de que prácticamente se daba por ganador, en este caso, a la lista 6, Mayra Gallero? Bueno, una cosa importante es entender qué es lo que está pidiendo la gente y la gente de alguna forma lo que quería era un cambio. Cuando tú haces una campaña y de alguna forma abanderas el cambio, entonces eso es inspirador para cierto grupo de personas que quizás no está totalmente conforme con una gestión. Pero adicionalmente, cuando la gente te pide cambio, son tiempos de cambio y estás en el poder, lo que tú tienes que hacer es cambiar el tono y manera de comunicarse. Bajasado en eso, el tono de manera actual, el que debía haber funcionado mejor, era aquel más cercano, humilde, que conecte con la gente y lamentablemente lo que de alguna forma se vio desde la comunicación, era básicamente una campaña desde el punto de vista de la alcaldía, que ya estaba ganada, que estaba segura, que estaba sobrada y hasta ciertos puntos cayó en soberbia. Y eso lamentablemente pasó una factura en una votación donde había muchos indecisos. Es decir, si bien es cierto, Sinti Viteri estaba ganando con una cantidad importante de puntos, era entre aquellas personas que ya habían decidido su voto. Sin embargo, había un 35 o 40% de personas que aún estaban indecisas, que cuando fueron en general a las votaciones, tanto el gobierno como la alcaldía generaron un voto de rechazo. Un voto de rechazo frente al establishment, frente a lo establecido, frente al orden y control que hoy de alguna manera se conocía. Es decir, un voto de rechazo o quizás un voto de enojo, porque también quienes ganaron, ganaron con un porcentaje no muy alto, en este caso de la actual alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, un 39% versus un 30%. Significa entonces que la otra parte de los votos se derivó para los otros candidatos. Esto significa entonces que tampoco tienen una aceptación generalizada por parte de Guayaquil. Bueno, hay que entender que Sinti Viteri ganó con el 52% la vez anterior, sin haber tenido ningún tipo de experiencia administrativa. Después de cuatro años de haber estado en el poder, y de hecho voy a redundar en la palabra, poder hacer tantas cosas, obras y servicios, el bajar ese 52% a un 30% es bajar casi a la mitad. Entonces, había un voto de rechazo, lo que no estaba claro es hacia dónde iba a ir ese rechazo. Hace pocos días, Eduardo, se hablaba de ejercer un voto responsable, sin embargo vemos como una revolución ciudadana, pues prácticamente gana porque senta bases principalmente en las urnas, y esto pese a que su máximo líder está condenado a ocho años de cárcel dentro de un caso por presuntos sobornos. ¿Qué pasa entonces con la ciudadanía? Bueno, yo creo que a la ciudadanía le tocó unas elecciones donde tenía que elegir muchas cosas teniendo muy poca información. Por dos razones. La primera es que esta pre-campaña ha sido única a través del tiempo. Jamás ha habido menos tiempo en una pre-campaña que ahora, porque hubo un mundial atípico que normalmente se juega en junio o julio, se jugó prácticamente en diciembre. Y luego vinieron las navidades, el fin de año, y todo lo que conlleva el tema de las festividades, para luego entrar a una campaña donde la gente no estaba conectada, porque ya sabemos las razones, la gente no quiere saber de política, de políticos, campañas políticas, peor partidos políticos. Entonces se suman todas estas cosas, más una elección donde había mucho por elegir, no era solo alcaldías y prefecturas, había consejos, participación ciudadana, todo lo que sabemos que conllevaba. Entonces no hubo mucha información. La gente votó por un sentir. ¿Cómo puede ser posible que, por ejemplo, si usted le pregunta en la calle a la gente, usted quisiera que existan más asambleístas, la mayoría te dice que no. Quisiera que los narcotraficantes estén fuera del país o estén dentro del país, te dicen fuera del país. Sin embargo, terminó ganando el no, diciéndole no a todas estas cosas que quizás hubiesen sido positivas para la sociedad. Entonces te das cuenta, por leve análisis, que la gente no votó con razón, sino que votó con emoción, con el estómago. Eduardo, desde su punto de vista, en Guayaquil hace falta o urge una renovación de liderazgos? Totalmente, totalmente. A mí me parece que los códigos siguen vigentes. Se necesita una persona fuerte, con un liderazgo, que el centro no sea la persona. Yo creo que si vamos a hablar de una falla, una, Garrafal, desde el punto de vista de lo que ocurrió con Cintia Viteris, que el centro de esta elección fue ella, su imagen, que, dicho sea de paso, a algunos les gustaba, a otros no. Pero ya no fue el modelo. Todas las elecciones anteriores de absolutamente todos los 31 años ha sido siempre el modelo exitoso. Nunca ha sido el candidato per se. El candidato, claro, ejemplifica y de alguna forma tangibiliza el modelo. Pero hoy no se habló de eso. No se habló de las grandes obras. No se habló de lo que podía llegar a pasar en un futuro. No que más hubieron tácticas un poco populistas. Y eso generó un descontento en la base política que siempre ha puesto en el poder al Partido Social Cristiano. Eduardo, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto al experto en neurociencias y además conducta humana, Eduardo Reynoso. Con esto hacemos una breve pausa. Cuando regresemos tendremos noticias internacionales.